¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Y nuestro saludo a Teresita, que vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? Es un gusto volver a estar aquí, con ustedes, en las noticias. Alfonso. La comisión multipartidista que investiga la muerte del general Jorge Gabela, recomendó un análisis financiero del expresidente Rafael Correa, de varios exministros y miembros de la cúpula militar, así como de decenas de otros funcionarios del anterior gobierno. Estas investigaciones tienen que ver con la adquisición de los helicópteros DRU. Bueno, en la asamblea se empieza a definir la muerte del general como crimen de Estado y se considera que las investigaciones deben llegar a los autores intelectuales del asesinato del excomandante de la FAE. Francisco Garcés nos tiene otras precisiones del informe y los testimonios del caso. El expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, encabeza el listado de 67 personas que deberán ser investigadas por la Unidad de Análisis Financiero UAFE, la Fiscalía y la Contraloría, por pedido de la comisión multipartidista que investigó el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. La comisión concluyó que el asesinato de Gabela tuvo relación con sus denuncias de irregularidades en la compra de siete helicópteros DRU. Presuntamente el asesinato del general Gabela obedeció a la delincuencia organizada y que las instancias pertinentes, en este caso la Fiscalía, deberá hacer la investigación correspondiente para saber quiénes fueron los autores materiales, pero sobre todo los autores intelectuales. En el listado de nombres aparecen además 10 exministros, 20 miembros de la entonces cúpula militar, el excontralor Carlos Pollitt, el exfiscal Galo Chiriboga, el actual canciller José Valencia, quien era delegado de la Cancillería en el Comité Interinstitucional formado en el gobierno anterior para investigar el asesinato, entre otros. Según el informe de la comisión, la participación del Estado se produjo desde que se empezó a investigar el crimen. Yo siempre he señalado que esto se puede reducir a un crimen de Estado. Instituciones públicas, ministros, operaron para ocultar el nombre de asesinos y cuál fue el móvil del asesinato del general Gabela. Pero la lista de personas se ampliará, porque se incluirá a los legisladores que no dieron paso al juicio político contra el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, quien concretó la compra de los DRU, así como a los miembros de la Comisión de Soberanía en el periodo anterior que declararon reservada la primera investigación del caso. Nosotros no vamos a tapar ni ocultar ningún nombre ni que se investigue a nadie. Todos los nombres que constan en el documento, con las diferentes responsabilidades de cada uno de ellos, tendrán que rendir ante las autoridades de justicia y de control sus respectivas versiones para determinar qué influencia tuvieron en este caso. Esta noche la Comisión tiene previsto aprobar el informe final del caso antes de remitirlo a la presidenta de la Asamblea para que pase a debate en el Pleno y luego enviado a la Fiscalía, a la Contraloría y a la UAFE. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.